la várvula de drenaje de una graco 390 más conocidos como los mosquitos les voy a mostrar cómo es de fácil cambiarla si alguien le interesa y quiere el link también se lo puedo dejar esta pieza la compré en ebay no es la original pero sólo me costó 12.99 si tú tienes una de estas máquinas yo te recomiendo que esta pieza la ordenes y la tengas porque a veces en las tiendas no tienen esto y cuando la ordenamos tarda entre 4 o 5 días cuando grabé el vídeo no me di cuenta que el audio estaba apagado y entonces ya para empezar quiero decirles que es importante que le desconecten la electricidad también que le quiten la presión eso es bien importante porque al tener presión esto puede causar un accidente las várvulas de drenaje todas traen como un cierrito que viene siendo como un seguro entonces cuando tú compras el kit nuevo con esa misma pieza que trae el nuevo tú lo vas a poner como si fuera un clavo mira y le vas a dar con el martillo y de esa forma vas a poder sacar la hacia el otro lado la punta del seguro y ahora le damos vuelta a la bárbola y como me como puedes ver ya se le ve la puntita miren al seguro ya no malo jalamos con una pinza y listo ya quitamos la primera fuera la otra pieza es la segunda pieza sólo está puesta mira bien sencillo ahora en la bárbola la vamos a remover y para eso vamos a vamos a necesitar una 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 llave estas bárbolas no vienen instaladas con tanta presión así que es bien sencillo le ponemos la llave y nomás este le vamos a dar hacia al revés de las manecillas del reloj y ya vamos a poderlo quitar bien fácil quiero decirles que a estas bárbolas se les pueden cambiar también los empaques yo lo he hecho pero sólo me duran de dos a tres meses por esa razón prefiero mejor instalar lo que sea bárbola nueva ya tengo aquí la bárbola y antes de instalar lo voy a comprobar de que sean iguales y si se ven y que son exactamente idénticas y ahora lo que vamos a hacer es instalar la bárbola nueva vamos a poner la bárbola conforme las manecillas del reloj hacia adelante vamos a apretarla con los dedos ahora lo vamos a acabar de apretar con una pinza o con una llave recuérdense que esto no debe de hacerse de tanta presión porque son piezas un poco sensibles tampoco este no vamos a tratar de que no lo vayamos a dañar mira en el kit va a venir un seguro de metal un grande y un pequeño es importante que hagas este paso si no la bárbola no te va a funcionar el pequeño el seguro pequeño lo vamos a meter en un agujero mira que tiene esta parte que es la que va a ir intermedio en la bárbola tienes que meterlo así de ahí con una pinza lo vamos a apretar para que entre hasta adentro es importante que lo hagas y la otra parte del seguro va a entrar en un agujero que tiene la máquina mira así como te lo estoy mostrando y ahora vamos a proceder a instalarle la manecilla de la bárbola mira es importante en esta bárbola viene mira un metal en medio que tiene un agujero es importante que con una pinza tú le des vuelta porque ese agujero tiene que quedar completamente hacia arriba eso va a ser para que en ese agujero tú puedas insertar el otro seguro el largo el de metal pero el grande ahí lo vamos a meter y prácticamente eso sería todo esto es algo bien sencillo de hacer haciendo los pasos correctos les pido disculpas si no me sé explicar bien pero estoy tratando de explicarme lo mejor que yo puedo saludos amigos y gracias por ver este vídeo